Apocalipsis 9.2 Como una morada donde están encarcelados los demonios Porque precisamente de este abismo van a surgir una plaga simbolizada por langostas Que son seres demoníacos En Apocalipsis 20 cuando Satanás sea apresado Va a haber un ángel que lleva la llave y una cadena y la llave del abismo Y ahí va a colocar a Satanás durante mil años Entonces en todo Apocalipsis básicamente Y también en el 20 cuando se habla de que el abismo dio sus muertos El abismo es este lugar donde van, donde se guardan, donde Dios reserva a los demonios Recuerden Lucas capítulo 8 donde dice que Jesús los quería enviar al abismo Los demonios sabían que Jesús los quería enviar al abismo Entonces el abismo es el lugar de condenación Donde son reservados los endemoniados La palabra abismo significa sin fondo Entonces la idea es que es un lugar verdad En el cual no hay, no, seguirán cayendo y cayendo y cayendo verdad Y van a estar apresados ahí Y por eso es que no querían en Lucas 8 ir Y Satanás va a ser arrojado ahí en Apocalipsis 20 El abismo, el lugar de tormento y condenación Para unos demonios El abismo, el lugar de tormento y condenación El abismo, el lugar de tormento y condenación